Dile que no te vas a ir de ese lugar en el que le esperas, en el que le esperas y aunque tú no sientas su presencia manifiesta, Él va a cambiar tu interior, porque nosotros nos acercamos a Él y se acerca a nosotros para darnos recompensa y galardón de que nuestra fe está depositada en Él, de que nuestra confianza está puesta en Él, de que el mundo es regido por Él, de que ni un solo cabello se cae en tierra sin que Él lo sepa y dé permiso. Tú estás bajo esa protección, bajo esa guarda y cuidado que puede ir mal. Todo está bien, todo está bien, porque Él está en tu barca. ¿Hay alguna persona que está pensando que Dios se vuelve contra ella cuando tiene unas malas reacciones? Sé que está ahí en el pueblo. Y realmente te quiero decir algo y Dios me habló con una frase y me hizo entender que la vida puede traernos muchas cosas que nos hacen reaccionar mal, pero es un momento, un segundo, tal vez un día o incluso un mes, pero vas a terminar a los pies de Cristo diciéndole perdón, porque tú amas al Señor. Y Dios hoy me hacía entender a través de una frase que Él nunca me va a mirar mal, que Él nunca se va a poner contra mí porque estábamos en el mismo equipo. Y una casa dividida, dice la Biblia, que no prevalecerá. Y esa casa dividida no es la iglesia de Jesucristo. Entonces Dios nunca va a hacer división contigo porque a ti algo te haya caído mal y le hayas incluso hecho una represalia. Señor, es que yo no entiendo nada de esto. Y luego el diablo va a venir a decirte, mírate tú, que no puedes ni confiar en Dios. Es el diablo el que va a querer hacer división entre tú y Dios. Pero Dios está de tu lado y está en tu equipo y está en tu barca. Y aun cuando reaccionas mal y aun cuando haces las cosas mal y aun cuando despotricas contra Él, aún ahí Él te espera. Por eso le dijo a Pedro, Pedro, cuando vuelvas, porque ya sabía Jesús que Pedro lo iba a negar. Él tiene los diseños de tus días escritos y sabe que en esas líneas tú muchas veces las vas a torcer. Pero Él te dice, cuando vuelvas de ese enojo, cuando vuelvas de esa desconfianza, cuando vuelvas de eso que me estás diciendo, cuando te vuelvas de ese camino, que sepas que sigo estando en tu equipo y sigo confiando en ti. Porque aun cuando tú dejas de confiar, Él nunca deja de confiar en ti. Él siempre es fiel. Él siempre está por ti y Él siempre está para hacernos vencer. ¿Cuántos le dan un aplauso y le dicen, gracias Dios por tus misericordias, gracias por tus bondades, gracias por tu fidelidad? Gracias. Gracias. Yo voy por más de mi Cristo y su presencia. Voy por más, más.